Hola, hola, vamos con el Guerrani. Yo le he puesto un escudo de dorado, es un objeto premium, no es super premium, pero bueno, a ver si me toca, me faltan 5 días para que me toque un super premium, así que, el hacha, también es hacha diabólica o hacha del diablo o algo así. Ah, vamos por aquí. Ay, me caí, siempre me caigo ahí. ¡Gilio! 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 Bueno, nivel 3. Oh, ya voy la primera, voy mal. ¡Gilio! 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 Esto es lo que te queda la puta, pero bueno. ¡Gilio! Se la cae en diamante. Ah, no, que Bandico sonde. Son muchos, vienen, vienen corriendo Vale, venga ¡Qué rápido! Ay, ay, toma Una cojita Bueno 1.274 4.40 Terce, bueno, no está mal, ¿no? Falta 1.003 para subir de nivel Partida súper rápida, rápida, rápida